Ella se tarda arreglándose un pan de hora Y a mi a su amiga no le gusta salir sola Y de la noche déjense llevar Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pondo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pondo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se preparen pa' la fiesta Que la cintura darle pela Más pegante al frente y que sube esa tela Que esto está fincao Hasta aquí a ti te duela, tú eres de mi bebé No te me salgas del frente Baila lo fuerte, ¿qué importa a la gente? Al garete, no importa a la gente Tú el sol para mí bailándote tipo este No hay más nada, te diré Y esto no para hasta que estés sin conciencia Que frente es la paciencia y no sueltes las piernas O el trauma me estere, chula tú tienes Esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pondo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pondo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Viva la music, viva la music Viva la music Son Joey Danny Joey Randy Yeah, parmi Daime el high Dímelo, parce Amo Tamo de vuelta Let's go Sky, el cyborg Háblame Ronald Capital Music, baby